En algún lugar, no muy lejos de la Tierra, una estrella está agonizando. Hasta que explota en una violenta supernova. Dejando en su estela el fenómeno más extraño del cosmos, un agujero negro. Nuestra galaxia podría estar plagada de millones de ellos. Pero ahora tenemos pruebas de algo aún más inquietante. Agujeros negros de un tamaño y una potencia inconmensurables. Eso es una gran galaxia y aquí en el centro, aunque no podemos verlo, hay un agujero negro con una masa equivalente a la de unos mil millones de soles. Los astrónomos están estudiándolos con un detalle sin precedentes y están descubriendo que son más grandes, más fuertes y más destructivos de lo que nadie había imaginado. Nos gustaría pensar que los agujeros negros están muy, muy lejos, pero ¿y si tuviéramos uno en nuestro umbral cósmico? Un equipo en Europa y otro en Estados Unidos están inmersos en una carrera de alta tecnología para ser los primeros en ver el corazón más profundo de la galaxia. En estos momentos, un extraordinario experimento nuevo está permitiendo a los astrónomos asomarse por primera vez al interior de un agujero negro, ver lo que se esconde en la guarida del monstruo de la Vía Láctea. El monstruo de la Vía Láctea Estamos contemplando una nueva era en el campo de la astronomía. Los instrumentos de alta tecnología que orbitan en el espacio están mostrando un universo sacudido por episodios violentos. En las galaxias remotas, los astrónomos han presenciado erupciones tan violentas que hacen añicos el espacio y el tiempo y los han dejado atónitos. En la escala de la Tierra, equivaldría a un trillón de trillones de trillones de explosiones atómicas. Pero, ¿qué podría generar una potencia tan abrumadora? Sea lo que sea, habita en el centro de nuestra Vía Láctea. Actualmente, los científicos creen que es el objeto más grande y potente del universo y, sin embargo, no emite luz. Es lo que conocemos como agujero negro. Formulados por primera vez en las ecuaciones de Albert Einstein, los agujeros negros son un nudo en el que el espacio y el tiempo se entrelazan furiosamente. Pero este gran científico pensaba que estos fenómenos no podían existir en la naturaleza. Albert nunca le gustó la idea de los agujeros negros. De hecho, le repugnaba. Era algo que la naturaleza debía evitar. Lugares en los que el espacio y el tiempo se retorcían sin parar. No, la naturaleza no debía permitirlo. Los agujeros negros son criaturas extrañas en el universo y se pensaba que eran extraordinarios, tanto que incluso era posible que no existieran en el mundo real. El mero hecho de que tus ecuaciones demuestren que podrían existir no implica que tengan que existir en el universo real. La evidencia de que había algo extraño y poderoso acechando desde el centro de nuestra galaxia se hizo patente por primera vez hace 75 años. Los primeros radiotelescopios registraron un silbido parecido al sonido del vapor. El entonces joven astrónomo Eric Becklin estaba decidido a llegar al fondo de esta misteriosa fuente de energía, pero primero tenía que encontrarla. Había una fuente de radio llamada Sagitario A, una fuente muy potente, pero no había acuerdo sobre si ese era realmente el centro o no. Los astrónomos sabían que los centros de otras galaxias están atestados de estrellas, pero cuando trataban de asomarse al centro de nuestra galaxia, las estrellas estaban ocultas tras un espeso velo de polvo. Hay tanto polvo entre nosotros y el centro de la galaxia que es completamente opaco. No se ven las estrellas que hay en el centro. No se pueden ver ni con el telescopio más potente. Becklin sabía que algunos tipos de luz invisibles para nosotros pueden atravesar el polvo. Los infrarrojos, por ejemplo, tienen longitudes de onda ligeramente mayores. La radiación infrarroja atraviesa el polvo porque su longitud de onda es mayor y es como si el polvo navegara sobre la onda de infrarrojos. En la década de 1960, Becklin compró un detector de infrarrojos militar y lo colocó en el extremo de un telescopio. Fue en agosto de 1966. Hacía una noche preciosa. Conforme mirábamos a través del telescopio con el detector de infrarrojos, íbamos viendo más y más estrellas. Y la señal aumentaba. Y cada estrella nos daba más señal. Íbamos a más según nos acercábamos al centro. Cada vez más estrellas y viendo a través del polvo por primera vez. Y llegamos a un punto máximo. Y de repente... menos otra vez. Y supe de inmediato que ese era el centro de la Vía Láctea. Y que yo había sido la primera persona que veía las estrellas del núcleo de nuestra galaxia. Eric Becklin había descubierto el corazón más profundo de la Vía Láctea. La ubicación exacta de esa misteriosa fuente de energía. Pero su asombrosa potencia significaba que no era una estrella cualquiera. Los científicos pensaban que lo único que podía explicar el misterio era la idea que Einstein había descartado. Un objeto que se resiste a cualquier explicación. ¿Qué es un agujero negro? Es algo monstruoso y misterioso. Es un punto de densidad infinita. No sabemos por dónde cogerlo. Es una zona en la que el espacio y el tiempo se han encerrado en sí mismos. Un agujero negro es un punto en el espacio en el que la fuerza de la gravedad es tan descomunal que ni la luz puede escapar. Y llegas al punto en el que ni la luz puede salir. Y si la luz no puede salir, tú tampoco. Y si ni la luz ni tú podéis salir, es un agujero negro. No se puede describir con otra frase. Bienvenidos al extraño mundo de la física extrema, en el que el espacio y el tiempo se precipitan literalmente al abismo. El propio espacio está cayendo dentro del agujero negro. Es como un río que cae por una cascada. Pero en este caso, es el propio espacio el que se precipita por el acantilado. Es como un piragüista tratando de remar contracorriente en un río que va demasiado deprisa. Todo es arrastrado al centro del agujero negro. La gravedad se convierte en una corriente marina imposible de vencer. Cuanto más te acercas, más fuerte es. Hasta que llegas al horizonte de sucesos, el punto de no retorno. La materia llega a la superficie del agujero negro y se reduce a medida que se acerca al centro, donde se destruye, en una zona en la que el espacio y el tiempo se retuercen hasta el infinito y desaparece. Cerca de un agujero negro, el efecto de la gravedad en tus pies es algo más fuerte que en la cabeza. Sientes como si algo te estuviera partiendo por la mitad. Las corrientes son cada vez más implacables hasta que superan la fuerza molecular que mantiene unido tu cuerpo. Y acabas desplazándote a través del espacio-tiempo como la pasta de dientes en un tubo. Y finalmente hará pedazos tus átomos. Digamos que te convertirá en espagueti. Por extraños que sean, los agujeros negros son producto del universo conocido de estrellas y gravedad. Se originan en un tipo de estrella enorme llamada estrella supergigante roja. Es diez veces más pesada que el Sol, pero se apagará en tan solo una fracción del tiempo de vida del Sol. En su interior, la intensidad de la gravedad hace rugir temperaturas por encima de los mil millones de grados. El helio y el carbono se funden para convertirse en elementos más pesados, oxígeno, silicio y azufre. De pronto, la estrella implosiona por efecto de su tremenda gravedad y genera una estruendosa onda expansiva. La estrella prosigue su viaje espacial y se convierte en una supernova con una violenta explosión, dejando a su paso un denso núcleo de partículas subatómicas, una estrella de neutrones de tan solo 16 kilómetros de longitud. Es tan densa que una cucharadita de la materia que contiene pesaría mil millones de toneladas. Al final, la presión gravitatoria sería tan fuerte que aplastaría los propios neutrones y no quedaría nada para evitar el colapso gravitatorio. Ha nacido un agujero negro con una masa un millón de veces mayor que la de la Tierra, pero tan comprimida que literalmente se sale del universo conocido. Pero el efecto de esa masa permanece en nuestro universo. La masa está aquí todavía y provoca ese doblez en el espacio que desciende, se convierte en un agujero. La mejor forma de explicarlo es que si metes un dedo, lo pierdes. Sabemos con exactitud qué efecto va a tener un agujero negro en su entorno, en las estrellas que lo rodean, en el gas que circule demasiado cerca. ¿Podremos ver un agujero negro? No. Pero eso no es lo importante. Lo que importa es que podemos ver su huella. Eric Beckling lleva toda su vida investigando el centro de nuestra galaxia en su búsqueda de las huellas de un agujero negro. La Vía Láctea es un espiral gigante de más de 100.000 millones de estrellas. El Sol está a medio camino en la tranquilidad de las afueras. Beckling se dirige a las partes más violentas y apasionantes de la galaxia. Pero para recorrer el último tramo del camino va a necesitar ayuda. Así que ha decidido ponerse en contacto con una nueva estrella de la astronomía. Andrea Goetsch cree que la clave para encontrar un agujero negro en el centro de nuestra galaxia está en seguirle la pista a las estrellas de su alrededor. Durante unas tres décadas todo el mundo se preguntaba si en el centro de nuestra galaxia se escondía un agujero negro súper descomunal. Y la clave para dar una respuesta a esto es, sin duda, observar las estrellas que orbitan en el centro de la galaxia. El equipo de Andrea establece su centro de operaciones en el telescopio Keck que se acaba de construir en la cima del volcán Monakia en Hawái. Es el mayor telescopio que se ha construido hasta ahora. Podemos ver el centro de la galaxia con una claridad asombrosa. Nuestra capacidad de ver la posición de las estrellas del centro de la galaxia es como si alguien en Los Ángeles pudiera ver cómo alguien en Nueva York mueve el dedo así un par de centímetros. Esa es la precisión con la que podemos medir algo que está a 26.000 años luz de distancia. Madeline, todo listo. El experimento que fue realmente concluyente y demostró que había un agujero negro consistió en seguir las órbitas de las estrellas situadas en el centro de la galaxia con total exactitud y de la forma más precisa posible. Pero las estrellas del centro de la galaxia no eran a lo único que Goetz y Becklin tenían que seguir el rastro. En las montañas de Chile, un grupo liderado por el alemán Reinhard Gessel estaba sobre la misma pista. Aquí está el agujero negro. Cuanto mayor de su masa, más fuerza hará la gravedad. Cuanta más fuerza haga, a medida que se acerca al agujero negro, más rápido irán. Medimos la velocidad de las estrellas. Esa es la clave. La forma de averiguar la masa es medir la velocidad. Ambos equipos querían ser los primeros en demostrar que en nuestra galaxia hay un enorme agujero negro. Pero Gensel y su equipo llevaban tres años de ventaja. La asombrosa precisión del Beck es el as en la manga de Goetz y su equipo. Mark Morris es un veterano en la investigación del centro de la galaxia. El equipo alemán ya había empezado a hacer progresos cuando nosotros estábamos decidiendo que íbamos a investigarlo. Sabíamos que en una competición mano a mano, mientras siguieran teniendo el telescopio pequeño de 2,2 metros frente al de 10 metros que usábamos nosotros, no tenían nada que hacer. Esta motita brillante de aquí arriba, esa es la estrella que realmente nos dio la pista crucial sobre el agujero negro. Estábamos entusiasmados, pero por otro lado tendríamos que reunir datos durante al menos 5 años para poder ver cómo se movían las estrellas. ¿Qué tipo de monstruo cósmico estaba arrastrando así las estrellas? Este es nuestro mapa de carreteras y este es el centro de la galaxia. Hay un gran grupo de estrellas orbitando alrededor del centro de nuestra galaxia. Este experimento consiste en captar una imagen, ver dónde está cada estrella y volver a captar otra imagen un tiempo después para ver si se han movido. Así que cuando vimos la segunda imagen supimos que habíamos tenido suerte, que estaba claro que las estrellas se habían movido. el primer punto del orden del día era comprobar el tamaño del objeto, pesarlo midiendo su gravedad. Aquí está el agujero negro. Cuanto mayor es su masa, más fuerza hará la gravedad. Cuanta más fuerza haga, a medida que se acerca el agujero negro, más rápido irán. Medimos la velocidad de las estrellas, esa es la clave. La forma de averiguar la masa es medir la velocidad. Lo que desequilibró la balanza fue el telescopio más avanzado que utilizaba Andrea. El asombroso peso del objeto era tres millones de veces superior al de nuestro Sol. Pero eso no probaba que fuera un agujero negro. Podía ser un conjunto de objetos pequeños. Era el momento de que el equipo alemán empatase la partida. En una montaña de Chile se inauguraba el VLT telescopio de gran tamaño por sus siglas sin inglés. Tanto el VLT como el Keck contaban con la tecnología más novedosa. Durante años los equipos habían utilizado ordenadores para localizar la ubicación exacta de las estrellas a través de nuestra turbulenta atmósfera. Ahora podían emplear un sistema nuevo conocido como óptica adaptativa que emplea un rayo láser muy potente para registrar la turbulencia. Esos datos se pueden utilizar para que las imágenes de las estrellas y galaxias remotas sean más nítidas. En esta animación se puede apreciar la ventaja de contar con la óptica adaptativa. Estas son las estrellas sin este tipo de óptica y al aplicarla este es el resultado. De pronto ves las estrellas. En concreto ves las estrellas próximas al centro de la galaxia. Aunque seguimos a todas, estas son la clave de todo. esta nueva visión llegó justo a tiempo. Ambos equipos estaban observando y una de las estrellas describió una curva muy cerrada en torno al centro. En el 2002 dio un salto enorme hasta aquí. Fue girando alrededor. Primero la estrella iba muy despacio y luego se aceleró y empezó a acercarse mucho al centro del agujero negro. Se mueve a unos 4.500 kilómetros por segundo. Se está alejando a toda velocidad. La estrella se había acercado lo suficiente para que vieran que estaba describiendo círculos alrededor de algo gigantesco. Todas las demás explicaciones físicas sobre lo que había en el centro se desvanecieron. Lo único que podía ser era un agujero negro. Los astrónomos de todo el mundo quedaron impresionados por estas pruebas. Tengo que admitir que cuando vi el vídeo de Andrea me quedé helado. Cuando vi cómo la estrella aparecía por la izquierda daba la vuelta y salía disparada hacia el otro extremo de la imagen. Se movía alrededor de un punto en el espacio en el que no había nada. El hecho de que con los instrumentos que utilizábamos y nuestros conocimientos pudiéramos viajar al centro de la galaxia a 26.000 años luz de distancia y reunir pruebas de la existencia de un objeto tan increíble era un hallazgo realmente alucinante. El equipo europeo y el americano habían confirmado que ahí había un agujero negro sin haberlo visto realmente. Desde nuestro apacible rincón de la espiral de la galaxia es difícil imaginarse la violencia que reina en el centro. A medida que te acercas la densidad va en aumento. Nuestro destino el núcleo de la galaxia repleto de estrellas que se conoce como bulbo galáctico. Adentrarse en el bulbo es como entrar en una carretera con mucho tráfico. Las estrellas se mueven a toda velocidad y en todas direcciones y siempre es hora punta. hay muchos gases y mucho polvo. Es el sitio más abarrotado de toda la galaxia. Estaríamos rodeados de estrellas hay una densidad increíble de estrellas no podríamos existir ahí hay muchísima radiación ultravioleta rayos X flotando alrededor nubes de gas chocando entre sí hay muchísima actividad es un entorno muy hostil. El agujero negro está rodeado de gas a alta temperatura que va entrando en el agujero el espacio a su alrededor está tan retorcido que deforma la luz que se dispersa a su alrededor por extraño que parezca la gravedad de un agujero negro tan descomunal está tan extendida que podrías entrar y sobrevivir por un instante. Al final de la caída entrarías en el horizonte de sucesos pero no te darías cuenta porque eres un cuerpo pequeño en comparación con el enorme agujero negro. Gracias a una simulación por ordenador basada en las ecuaciones de Einstein podemos visualizar la escena. A medida que te acercas al núcleo del agujero negro alcanzas un horizonte interno un cúmulo de luz y energía atrapadas. En un momento dado al llegar al horizonte interno hay un rayo de luz tremendamente brillante y cegador. Es todo lo que está ahí dentro tratando de salir que está atrapado en el horizonte interno. Te fulminaría. No cabe duda de que si cayeras en un agujero negro sencilla y desgraciadamente morirías. Pero eso no es todo. La tormenta informática se puede apagar y las extrañas predicciones de las ecuaciones de Einstein dejan campo para la interpretación. Se abre un pasadizo un túnel por el espacio y el tiempo conocido como agujero de gusano. Atravesamos una puerta llamada agujero blanco. En la que la enrevesada lógica de la gravedad extrema se invierte. En lugar de absorbernos nos catapultará a lo más remoto del tiempo y el espacio pero ¿a dónde? En la ciencia ficción los agujeros de gusano permiten penetrar en otros universos. En realidad el interior de un agujero negro es demasiado caótico y violento para que pueda formarse un agujero de gusano. El agujero negro del centro de la Vía Láctea ya es bastante extraño de por sí ¿pero es habitual o es un fenómeno insólito de la naturaleza? Para comprobarlo los astrónomos se han embarcado en un gran proyecto internacional en busca de pruebas de la existencia de enormes agujeros negros en las galaxias de todo el universo. Desde el observatorio de Apache Point en Nuevo México los astrónomos están explorando las grandes galaxias situadas a mil millones de años luz de la Tierra. Agujerean unas planchas de acero de forma que los orificios coincidan con la ubicación de las galaxias en el firmamento. A continuación conectan unos sensores de fibra óptica en los agujeros y por primera vez en la historia utilizan las planchas para captar la luz de cientos de galaxias cada noche. Tratan de encontrar una firma de luz característica procedente del núcleo de una galaxia la señal del gas caliente arremolinándose hacia el interior de un agujero negro. El objetivo del proyecto de reconocimiento digital Sloan del cielo es elaborar un mapa de un cuarto del cielo del hemisferio norte para averiguar qué tipo de galaxias componen el universo y cómo están colocadas. De los 125.000 millones de galaxias que forman el universo visible ya se han analizado más de un millón. Casi todas las de mayor tamaño rodeadas en rojo muestran signos de contener un agujero negro de grandes dimensiones. Cuanto más detalladamente observamos el centro de las galaxias encontramos más agujeros negros y el recuento no deja de crecer. De modo que cualquier idea sobre la formación de una galaxia tendrá que incluir una explicación sobre cómo se crea un agujero negro en el centro. ¿Y cómo llegaron todas las galaxias del universo a tener un agujero negro gigantesco en el centro? Para entenderlo habrá que remontarse al principio de todo el Big Bang. Materia y energía que salen despedidas a medida que el universo se expande. En el Big Bang se generaron todos los ingredientes de la creación de la vida el hidrógeno el helio y rastros de otros elementos así que es como un guiso lo pones todo junto y lo remueves. Quien lo remueve es la gravedad. Durante miles de millones de años va modelando el universo y convirtiéndolo en una tela de araña compuesta por galaxias y gases. Y en esa tela de araña la gravedad va uniendo volutas de gas primigenio caliente. Durante decenas de millones de años las nubes de hidrógeno caliente se funden haciéndose cada vez más densas. Algunas se calientan tanto que se inflaman. Nacen las primeras estrellas enormes cientos de veces más grandes que nuestro sol prenden rápido y explotan en el fogonazo de una supernova. Miles de millones de años después un satélite llamado Swift está preparado para captar la imagen. Swift es los ojos de un grupo internacional de astrónomos. Treinta segundos después de haber captado el fogonazo envía una señal a sus teléfonos móviles buscas o correos electrónicos. Adam soy Mark Ford hemos detectado una explosión de rayos gamma reúnete conmigo en el centro y avisa al equipo por favor. los astrónomos se apresuran a llegar a los telescopios hay que darse prisa tienen que captar el rayo de luz si quieren adentrarse en el misterio que se esconde tras estos fenómenos remotos primero determinan qué distancia ha recorrido lo bautizan y localizan la galaxia en la que se ha generado tenemos que moverlo casi al analizar la luz han distinguido la firma característica del nacimiento de un agujero negro las más lejanas contienen la primera generación de monstruos primigenios sería el germen de los agujeros negros gigantescos que vemos hoy en día en las galaxias muy al principio serían los primeros objetos que componen el universo podemos mirar hacia atrás en el tiempo con nuestros telescopios seguro que comprobaremos que los agujeros negros se formaron al mismo tiempo que las galaxias es probable que se necesiten mutuamente esta simulación informática muestra cómo se originó la vía láctea creció a partir de un enjambre de galaxias pequeñas que chocaban y se unían a lo largo de miles de millones de años es una danza cósmica de la muerte las galaxias recién nacidas girando y orbitando unas alrededor de las otras acercándose por efecto de la gravedad cuando dos galaxias se aproximan demasiado entre sí ambas sienten la gravedad de la otra lo que comenzó como un majestuoso ballet de órbitas estelares girando en torno al centro de la galaxia se ha transformado en esta vorágine no hay otra forma de explicarlo canibalismo galáctico eso es lo que pasa están devorando a sus vecinos tragándose galaxias enteras si las galaxias que devoran contienen agujeros negros van a absorber los agujeros negros y el agujero llegará hasta el centro de la nueva galaxia haciendo que el centro aumente de tamaño y que la propia galaxia crezca también a medida que las galaxias se devoran los agujeros negros que contienen se unen y crecen hubo un tiempo mil, dos mil o tres mil millones de años después del Big Bang en el que se estaban formando galaxias o al menos estaban muchísimo más activas que ahora y al mismo tiempo los agujeros negros ya existían se habían creado y se estaban alimentando a un ritmo increíble generando cuásares realmente potentes los cuásares son puntos de luz tremendamente brillantes situados en el centro de las galaxias más remotas en las que los agujeros negros relucen más que ningún otro cuerpo celeste el telescopio espacial Hubble examinó un cuásar latente de una galaxia cercana llamada M87 descubrió una pequeña región central en la que el gas alcanza temperaturas de decenas de millones de grados sometida a una gravedad de millares de kilómetros por segundo era evidente que había una cantidad de masa descomunal con muy poco volumen pero que era poco probable que esa masa correspondiera a estrellas como las que vemos en nuestra galaxia el astrónomo Brian McNamara cree que los voraces agujeros negros gigantes pueden tener un efecto demoledor en la galaxia que lo contiene y más allá ¿puedes imprimirlo? ¿180? 180, 180 misma dirección estamos en 360 360 la guía está fijada McNamara está siguiendo el rastro de destrucción que ha dejado a su paso ¿no es increíble? todas estas otras galaxias están unidas gravitatoriamente a esta agrupación de galaxias todas revolotean alrededor de esta galaxia gigante como abejas en una colmena estos cúmulos se forman debido al canibalismo galáctico a escala cósmica en esta simulación informática se puede ver cómo evoluciona una agrupación de galaxias en una zona del universo con mucha densidad a decenas de millones de años luz de distancia se originan cientos de galaxias que giran en torno al mismo centro la galaxia central las absorbe y va aumentando al igual que el agujero negro magnamara va tras las huellas del monstruo esto es una galaxia gigante situada en medio de un cúmulo de galaxias así que tenemos una galaxia enorme y aquí en el centro lo que pensamos que muy probablemente es un agujero negro con una masa equivalente a la de unos mil millones de soles hace muy poco en las últimas decenas de millones de años engulló un montón de materia y provocó una gran erupción magnamara se ha centrado en una agrupación de galaxias lejana a dos mil quinientos millones de años luz se llama ms07 y está oculta tras una inmensa nube de gas caliente hay una atmósfera gaseosa que invade todo el cúmulo de galaxias es una atmósfera parecida a la nuestra aunque es mucho menos densa y mucho mucho más caliente magnamara se dio cuenta de que en la nube había dos enormes cavidades vacías en esta de aquí y en esta otra cabrían seiscientas vías lácteas es asombroso supone una energía tremenda magnamara cree que este estallido de energía es el más potente desde el Big Bang le sigue la pista hasta el núcleo de la enorme galaxia central un agujero negro de grandes dimensiones pero ¿cómo es posible que un agujero negro que se caracteriza por engullir todo cuanto alcanza expulse energía por todo el universo? lo que sabemos es que cuando la materia entra en el agujero empieza a girar en espiral ¿verdad? como el agua en un desagüe y la velocidad que puede alcanzar la materia en un agujero negro es casi la velocidad de la luz y cuando la materia viaja a esa velocidad se genera una enorme cantidad de energía la materia que atrapa un agujero negro es una gran cantidad de materia que trata de entrar en un sitio muy pequeño es como intentar llenar el bebedero del perro con una manguera se va a salir casi todo un remolino de materia que gira a toda velocidad alrededor del agujero negro creando un potente campo magnético que expulsa enormes cantidades de gas hacia el exterior una gran cantidad de materia sale disparada con una potencia cientos de millones de veces superior a la del sol hasta que se va fuera de la galaxia no hay duda de que los agujeros negros situados en el centro de las galaxias ejercen una influencia poderosísima a su alrededor expulsan la materia a velocidades de vértigo casi a la velocidad de la luz y pueden incluso provocar ondas expansivas que afectan a todo su entorno y lo transforman totalmente tienen una influencia decisiva estos chorros de materia tienen un impacto tal que pueden esterilizar la galaxia y hacer que no se formen más estrellas en principio las galaxias pueden hacerse muy muy grandes y lo que vemos en el universo es que no lo hacen y pensamos que los responsables pueden ser los agujeros negros que contienen es posible que impidan que las galaxias crezcan de forma desmedida en las galaxias más pequeñas esta violencia puede tener un efecto creador las ondas expansivas de los agujeros negros esparcen elementos pesados que se originan en el núcleo de la galaxia y crean las condiciones necesarias para la formación de sistemas solares nuevos solemos considerar a los agujeros negros como contenedores cósmicos de basura pero en realidad participan activamente en la actividad galáctica el monstruo de la vía láctea puede haber contribuido a crear nuestro sistema solar pero ¿qué le va a impedir aniquilarnos? todo depende de la dieta del monstruo una de las diferencias fundamentales entre las galaxias que tienen agujeros negros gigantescos es si los agujeros están iluminados porque en ese caso se están dando un atracón con la materia que tienen alrededor es muy probable que nuestro agujero negro lleve años ayunando pero en 1999 el telescopio espacial Chandra detectó una señal muy intensa procedente del centro de la galaxia puesto 34 observatorio Chandra de recibo solo para avisaros de que nos quedan 18 minutos del playback una explosión justo en el margen del horizonte de sucesos que saca a los equipos de astrónomos de la cama entonces era toda una noticia a todos nos sorprendía que el agujero negro llevara inactivo tantos años es algo desconcertante que haya tantas estrellas azules en este lado y en este otro no en ese momento tanto Reinhard Genzel como Andrea Goetz se dirigen a sus observatorios a toda prisa van a tratar de averiguar si el agujero negro está a punto de engullir algo o no los dos equipos se unen en un esfuerzo de orden mundial habrá cinco grandes observatorios escudriñando el agujero negro recibiendo datos desde el espacio el observatorio Chandra de rayos X vigilará si se genera alguna luz de gran energía Reinhard Genzel se dirige al VLT del desierto de Chile Andrea Goetz asciende a la cima del volcán Monakia de Hawái el legendario observatorio Keck es un momento de actividad frenética te pasas las pocas noches que estás allí totalmente en alerta esperando que el experimento funcione esperando que el tiempo acompañe frente al telescopio el tiempo es oro no hay margen para el error Madeline ¿todo preparado? es increíble los equipos disponen de cinco cortas noches para averiguar cuánto está devorando el agujero negro midiendo la energía que genera es la primera noche en el centro de operaciones del Chandra en Cambridge Massachusetts amplía un poco más muy bien pues la primera noche no parece que tengamos ningún destello en el telescopio solo aparece ruido y el brillo de los rayos X procedentes de los pequeños agujeros negros que vagan por el centro de la galaxia cuatro oportunidades más chicos segunda noche el telescopio de Chile tiene problemas ¿puedo ver el monitor? ¿la corrección? sigue sin haber nada tendremos que ofrecer un sacrificio humano a los dioses o algo así ¿me puedo ofrecer voluntario? aunque haya destellos el VLT no los ve hay que volver a hacerlo repetirlo porque la corrección era ¿qué ha pasado? la corrección era inestable sí inestable la humedad está afectando a la delicada óptica del telescopio todo está borroso hay que cambiarlo mira la estrella de referencia vale ahora tenemos un problema con el espejo principal el de ocho metros parece que se ha deformado en Hawái las cosas no van mucho mejor el centro de la galaxia está jugando al escondite en un cielo nublado estamos lidiando con las nubes estaba mejor hace un momento parecía que ya estaba todo listo pero ahora está por fin en la tercera noche mira eso esos son destellos la suerte del equipo alemán cambia en Chile empiezan a ver algo lleva así más de una hora ese es el mejor estallido de esta tanda en el firmamento aparece un punto de luz nuevo que no estaba ahí antes aquí vemos claramente que no hay una fuente en esa posición solo esas dos manchas en este en la misma zona se ven esas mismas dos fuentes y ahora en medio hay otra fuente más esta es la fase de las erupciones cuando el equipo del Chandra recibe los datos procedentes del espacio también pueden verlo muy bien allá vamos eso es es enorme perfecto es al menos un factor 15 o así los rayos X muestran un pico que coincide con el destello que han captado los alemanes tenemos noticias nuestros colegas están unas horas al oeste así que todavía no han visto el sol claro las estrellas del centro de la galaxia aún no han aparecido en el horizonte hawaiano Gates no ha podido ver el destello odio esta parte la espera pero la siguiente noche el equipo consigue lo que quería sí esta imagen me gusta mucho más ahí está de verdad sí ahí está estábamos midiendo parámetros y no veíamos nada del agujero negro solo una estrella y de pronto ¡boom! ahí estaba brillaba y a los 15 minutos desapareció así que ese era el momento para medirlo y fue muy emocionante saber que lo habíamos conseguido un día no muy lejano estos científicos esperan ver al monstruo directamente aquí está conectando los observatorios de todo el mundo para crear un telescopio tan potente que puede introducirnos hasta el centro de la galaxia lo que se verá es un espectro oscuro rodeado de rayos luminosos simples destellos comparados con las gigantescas erupciones del pasado nuestro agujero negro tuvo una adolescencia salvaje estoy casi seguro de ello es posible que arrojara materia al exterior y viviera momentos de esplendor y ahora se enfrenta a su decadencia en la residencia de ancianos de la galaxia pero ¿qué haría falta para que el monstruo de la vía láctea despertase? podría volver a lanzar chorros de energía que estallaran y se expandieran por toda la galaxia? el puesto de vigilancia se ha llevado hasta los confines de la tierra los astrónomos han llegado al polo sur para controlar las señales de radio procedentes del centro de la galaxia y desde el primer instante pueden ver signos de la catástrofe un inmenso anillo de gas surge del otro lado del agujero negro que habita en su centro con el tiempo llegará a acumular la potencia de 300 millones de soles cuando el anillo alcance su auge empezará a formarse un segundo anillo que orbitará muy próximo al centro el anillo interior se condensará en una nube gigantesca y dentro de ella una tormenta alumbrará nuevas estrellas entonces la nube de gas comenzará a describir una espiral y se pondrá al alcance del agujero negro cuando comience el banquete la erupción será visible mucho más allá de nuestra galaxia nuestra galaxia sobrevivirá al festín que se avecina pero no es probable que resista la siguiente amenaza el canibalismo galáctico nuestra galaxia la vía láctea no es inmune a las colisiones galácticas tenemos vecinos y nos aproximamos entre nosotros tarde o temprano chocaremos ahora mismo de hecho el fin de nuestra galaxia se acerca nuestra gigantesca vecina la galaxia de Andrómeda avanza hacia nosotros conociendo las dimensiones de las galaxias las trayectorias de vuelo y las leyes de la gravedad los científicos pueden predecir cómo se desarrollará el choque de titanes lo que muestran nuestras simulaciones que podría ocurrir en unos miles de millones de años es que ambas galaxias se aproximarán y se fundirán en una sola primero las galaxias se moverán en círculos y se entrelazarán destrozándose mutuamente imagine cómo se verá desde otra galaxia se verán dos bellísimas galaxias grandiosas moviéndose en espirales y acercándose perdiendo poco a poco sus siluetas se crearán nuevas avenidas por las que circularán las estrellas y el gas hacia el centro recién formado alimentando al monstruo renacido el choque arrojará una ventisca de estrellas y gas a miles de millones de kilómetros de distancia una parte alcanzará el bullicioso núcleo de la nueva galaxia provocando más explosiones en medio de toda esta confusión nuestro pequeño sistema solar saldrá disparado hacia el vacío del espacio o será devorado por el agujero negro en el momento en el que se fundan se producirá una explosión estelar muy potente provocada por los gases que van entrando en el centro además es muy probable que los dos agujeros negros se unan y comiencen a absorber todos esos gases el agujero negro de la vía láctea se inflamará y emitirá tal energía que el gas que lo rodee explotará y expulsará de nuevo esos chorros de energía la vía láctea desaparecerá pero que ocurrirá con su agujero negro se fundirá con el de Andrómeda las estrellas y las galaxias aparecen y desaparecen pero los agujeros negros gigantescos solo se van haciendo más grandes llegaron a considerarse fenómenos insólitos del cosmos pero podrían ser parte de la maquinaria de un universo incansable a medida que avanzamos en nuestro conocimiento sobre nuestros orígenes y sobre cómo se dispuso la materia en el universo nos damos cuenta de que no podemos ignorar la existencia de los agujeros negros porque parece que tienen un papel fundamental en todo ello los agujeros negros no solo modelan activamente el paisaje que los rodea sino que causan estragos a su alrededor sueltas al animal hambriento en medio de todo y comienza a deformar las nubes de gas a lanzar estrellas aquí y allá a crear campos de energía que freirán toda forma de vida que exista a su alrededor eso hace que los centros de las galaxias sean sitios interesantes los agujeros negros son la chispa del universo intervienen de forma decisiva en la evolución de todo cuanto ilumina el firmamento aunque no podamos verlos son como las sombras secretas que dirigen el vals de las galaxias hoy los científicos nos están acercando a estas enigmáticas criaturas que surgieron más allá de nuestra galaxia hace mucho tiempo y modelaron el universo que conocemos por el momento el monstruo está descansando tranquilamente pero ¿por cuánto tiempo? lo que se ha Un día, no muy lejano, estos científicos esperan ver al monstruo directamente. Aquí está. Conectando los observatorios de todo el mundo para crear un telescopio tan potente que puede introducirnos hasta el centro de la galaxia. Lo que se verá es un espectro oscuro rodeado de rayos luminosos, simples destellos comparados con las gigantescas erupciones del pasado. Nuestro agujero negro tuvo una adolescencia salvaje, estoy casi seguro de ello. Es posible que arrojara materia al exterior y viviera momentos de esplendor. Y ahora se enfrenta a su decadencia en la residencia de ancianos de la galaxia. Pero, ¿qué haría falta para que el monstruo de la Vía Láctea despertase? ¿Podría volver a lanzar chorros de energía que estallaran y se expandieran por toda la galaxia? El puesto de vigilancia se ha llevado hasta los confines de la Tierra. Los astrónomos han llegado al polo sur para controlar las señales de radio procedentes del centro de la galaxia. Y desde el primer instante pueden ver signos de la catástrofe. Un inmenso anillo de gas surge del otro lado del agujero negro que habita en su centro. Con el tiempo, llegará a acumular la potencia de 300 millones de soles. Cuando el anillo alcance su auge, empezará a formarse un segundo anillo que orbitará muy próximo al centro. El anillo interior se condensará en una nube gigantesca y dentro de ella una tormenta alumbrará nuevas estrellas. Entonces, la nube de gas comenzará a describir una espiral y se pondrá al alcance del agujero negro. Cuando comience el banquete, la erupción será visible mucho más allá de nuestra galaxia. Nuestra galaxia sobrevivirá al festín que se avecina, pero no es probable que resista a la siguiente amenaza, el canibalismo galáctico. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, no es inmune a las colisiones galácticas. Tenemos vecinos y nos aproximamos entre nosotros. Tarde o temprano chocaremos. Ahora mismo, de hecho, el fin de nuestra galaxia se acerca. Nuestra gigantesca vecina, la galaxia de Andrómeda, avanza hacia nosotros. Conociendo las dimensiones de las galaxias, las trayectorias de vuelo y las leyes de la gravedad, los científicos pueden predecir cómo se desarrollará el choque de Titanes. Lo que muestran nuestras simulaciones, que podría ocurrir en unos miles de millones de años, es que ambas galaxias se aproximarán y se fundirán en una sola. Primero, las galaxias se moverán en círculos y se entrelazarán destrozándose mutuamente. Imagine cómo se verá desde otra galaxia. Se verán dos bellísimas galaxias, grandiosas, moviéndose en espirales y acercándose, perdiendo poco a poco sus siluetas. Se crearán nuevas avenidas por las que circularán las estrellas y el gas hacia el centro recién formado, alimentando al monstruo renacido. El choque arrojará una ventisca de estrellas y gas a miles de millones de kilómetros de distancia. Una parte alcanzará el bullicioso núcleo de la nueva galaxia, provocando más explosiones. En medio de toda esta confusión, nuestro pequeño sistema solar saldrá disparado hacia el vacío del espacio o será devorado por el agujero negro. En el momento en el que se fundan, se producirá una explosión estelar muy potente, provocada por los gases que van entrando en el centro. Además, es muy probable que los dos agujeros negros se unan y comiencen a absorber todos esos gases. El agujero negro de la Vía Láctea se inflamará y emitirá tal energía que el gas que lo rodee explotará y expulsará de nuevo esos chorros de energía. La Vía Láctea desaparecerá. ¿Pero qué ocurrirá con su agujero negro? Se fundirá con el de Andrómeda. Las estrellas y las galaxias aparecen y desaparecen, pero los agujeros negros gigantescos solo se van haciendo más grandes. Llegaron a considerarse fenómenos insólitos del cosmos, pero podrían ser parte de la maquinaria de un universo incansable. A medida que avanzamos en nuestro conocimiento sobre nuestros orígenes y sobre cómo se dispuso la materia en el universo, nos damos cuenta de que no podemos ignorar la existencia de los agujeros negros, porque parece que tienen un papel fundamental en todo ello. Los agujeros negros no solo modelan activamente el paisaje que lo rodea, sino que causan estragos a su alrededor. Sueltas al animal hambriento en medio de todo y comienza a deformar las nubes de gas, a lanzar estrellas aquí y allá, a crear campos de energía que freirán toda forma de vida que exista a su alrededor. Eso hace que los centros de las galaxias sean sitios interesantes. Los agujeros negros son la chispa del universo. Intervienen de forma decisiva en la evolución de todo cuanto ilumina el firmamento. Aunque no podamos verlos, son como las sombras secretas que dirigen el vals de las galaxias. Hoy, los científicos nos están acercando a estas enigmáticas criaturas que surgieron más allá de nuestra galaxia hace mucho tiempo y modelaron el universo que conocemos. Por el momento, el monstruo está descansando tranquilamente, pero, ¿por cuánto tiempo? La largeza Gracias por ver el video.